Hola, ¿qué tal, nordestano? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos como todos los días, con nuestro compromiso social y la firmeza diaria para informarle de todo el acontecer a nivel internacional, nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. Miren señores, en el ámbito internacional, Evo Morales se proclama como campeón en las elecciones de Bolivia, en tanto que la oposición se mantiene luchando en las calles. A continuación, continúan las protestas en Chile, sexto día consecutivo de manifestaciones en Chile, señores. Esto no se para. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reúne, escogen a Temístocles como su presidente interino. En el ámbito, continuando señores, el ambiente político, vamos a ver lo que dice el ministro de Agricultura. Miren, en el ámbito local, regional para hoy, a continuación, se intoxican miembros de una familia, supuestamente tomaron café. ¿Cómo? ¿Y por qué? A continuación, los indios de San Francisco se preparan para el partido final de esta noche frente a los metros de Santiago, los indios. El general garantiza la seguridad en el pabellón bajo techo Mario Ortega, el águila y todas sus inmediaciones en el gran partido final de esta noche. La ADP realiza una gran asamblea, anuncian plan de lucha y otras reivindicaciones. A continuación, denuncian mal estado de las calles en este sector aquí en San Francisco. ¿De cuál se trata? Le diríamos a continuación, se quema una vivienda en el sector Mamá Tingó, supuestamente fue incendiada por una enajenada mental. Vamos a ver, para senador de la provincia Duarte, ¿quién? ¿Franklin Romero o Amílcal Romero? ¿Los ciudadanos opinan? Estas y otras noticias la ampliaremos al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa. Sobre todo. Señores, fuertes protestas en Bolivia tras anuncio oficial de la reelección de Evo Morales. Fuertes enfrentamientos se llevaron a cabo entre manifestantes y la policía por el anuncio oficial de la reelección de Evo Morales tras un escrutinio polémico cuestionado por la Unión Europea, Estados Unidos y tres países latinoamericanos. Gana Evo Morales, ahí está, los resultados, señores, y esto ha generado inmediatamente disgusto en la población, en la oposición a Evo. Adelante. En Bolivia estamos empezando una crisis que el día de mañana nosotros no vamos a poder ni siquiera escapar, nos quieren asesinar, somos jóvenes que estamos estudiando, efectivamente sí, pero ¿de qué nos va a servir estudiar si el día de mañana no vamos a tener un título universitario, si el día de mañana ni siquiera nos pueden dar trabajo? Una alteración vergonzosa y grosera del resultado de nuestro voto del pasado domingo 22. Bueno, señores, así está Bolivia luego de los resultados que colocan al reeleccionista Evo Morales como el ganador. Miren, 20 muertos ha dejado la crisis en Chile. ¡Wow! Por Dios, por diario son tres y tres. Antes de ayer eran 15, después 18, y ahora entonces, bueno, dos, en el día de ayer entonces, ya van 20 muertos en Chile. Decenas de miles de personas volvieron a protestar contra las desigualdades en Chile, en un estallido social con enfrentamientos que ya dejan unos 20 muertos y denuncias de abusos de derecho humano que motivaron el envío de una misión de la ONU para investigar. Las autoridades han apresado a más de 900 personas, de las cuales 245 fueron liberadas. Ahí vemos las declaraciones del presidente. ¡Adelante! Tienen que operar todas estas cosas que nos tienen sin dignidad, que tienen a nuestros abuelos sin salud, sin pensiones, que tienen a los niños sin educación de calidad. Hasta ahí se va a acabar. Necesita la salud digna para todos, educación digna para todos y trabajo. Los abuelos no pueden, no les alcanza para comer, no les alcanza para su medicamento. Más dinero para el pueblo y menos para los políticos ladrones y opresores. Tienen más empatía, porque un gobierno con empatía va a gobernar para el pueblo, no para ellos mismos. Por una nueva constitución política, democrática y solidaria. Queremos una nueva constitución. Me gustaría la igualdad para todos los chilenos nacidos en este país y no solo para la elite política. Justicia, porque sin justicia no hay paz. ¡Renuncia, Viñera! Señores, el Comité Político propone a Temístocles Montaz como presidente interino de ese partido. A raíz de las renuncias que se han producido, han quedado vacantes, incluyendo la principal, la del presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver esta información. ¡Adelante! La prensa. El PLD, su Comité Político, acordó aceptar todas estas renuncias que se han presentado. Asimismo, tratamos los referentes a la vacante de la presidencia del partido. El Comité Político acordó presentar al Comité Central, que se ha designado de manera interina como presidente interino, al compañero Temístocles Montaz, para que desempeñe las funciones de presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Como consecuencia de ello, y para conocer de las vacantes en el Comité Político, decidimos convocar al Comité Central del PLD para el próximo lunes, a la 4 pasado meridiano, en el Salón Bienvenido Sandoval, de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Para tres puntos. El primero, la ratificación del compañero Temístocles, como presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana. Segundo punto, para conocer de las siete vacantes, incluyendo la del compañero Bidó, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y en tercer lugar, le vamos a sugerir al Comité Central que le dé mandato que apodere al Comité Político del PLD para designar los titulares de trece secretarías que han quedado vacantes en el Secretariado del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí está, señores, ya ustedes ven las vacantes, lo decidirán lo adelante, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, quienes irán en sustitución de los que ya han renunciado. El ministro de Agricultura dice, intervención del gobierno estabiliza el precio del plátano en el mercado. Los plátanos están caros, es muy caro. Una unidad de plátano cuesta hasta 25, 30 pesos en el Cibao. Imagínense ustedes, en el Cibao, porque en la capital, ¡ay, ni se diga! ¿Qué dice Omar Benítez, ministro de Agricultura? ¡Adelante! En este momento, usted venía a los mercados, ya el precio del plátano comenzó a estabilizarse. Ya el plátano, hoy, tenemos plátano en supermercados, que están 18, 19, 20 pesos. Cuatro corredores de plátano, dos. Dos en la línea roeta y dos en el sur. Fueron a comprarme el plátano, los productores de plátano, estaban vendiendo plátano a 12 pesos. Ellos fueron a comprarse los 16. Esta estrategia nos debe llevar a nosotros a visualizar qué debemos hacer en los próximos 10 años, 2020, 2030, para producirse los alimentos que demanda la población. Hay que ser así que comienza a disminuir el precio del plátano. El víver es más utilizado principalmente para la cena. El que más se consume es el plátano de todos los víveres. Ojalá y que se estabilice su precio. Señoras y señores, al WhatsApp para ver quiénes están en contacto con nosotros a esta hora del día. Rosmelín Rodríguez, desde el sector Ercilia Pepín, nos envía por aquí una postal de este viernes con una oración. Bien, gracias. Dios le bendiga a usted. Mi amigo Héctor, desde el sector 27 de febrero también, otra postal, amaneció que Dios hoy nos cuide, nos protege, nos libre de todo mal y nos regale un hermoso y bendecido viernes. Bonita frase, Héctor. Gracias por estar en contacto con nosotros. Continuamos por aquí con Sandra desde Las Guasumas. Nos envía esta fotografía y nos dice, hola Vladimir, es para que me felicite a mi amiga y hermana Chana en Las Guasumas de parte de Sandra. Qué bien. Felicidades para ella. A la pausa, al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. De Vicona, señores, yo quiero decirle que estamos buscando una persona que sepa elaborar patelitos de estos patelitos, que sepa elaborar también quipes. Entonces, si usted quiere trabajar, ya es su oportunidad, así que llame al teléfono que le voy a dar a continuación para que se comunique y pueda adquirir este puesto, este empleo. Mire, anote este teléfono, anote este teléfono, 829-606-5490. Si usted sabe elaborar, fabricar, hacer patelitos, pastelitos y quipe, llame ahora mismo a este teléfono, 829-606-5490, porque es la oportunidad de usted conseguir un empleo fijo. Y con lo que usted sabe hacer, llame ahora mismo al teléfono que le di. Miren, señores, continuando con las noticias en el ámbito local regional, se intoxican varias personas, miembros de una familia, al consumir café, según dice uno de ellos. Ellos fueron trasladados a un centro asistencial del municipio de Tenares. Y vamos a ver entonces, señores, qué dice uno de los parientes de los intoxicados supuestamente por consumir café. Adelante. Miren, señores, ¿cuál es situación de su familia? ¿Cómo que se puede ser? ¿Se intoxicaron? Café, fuego, petumar. ¿Cuántas personas son? Cuántas. ¿Claro, cuando te pongo un café y se intoxicaron? ¿Dónde fue que se sucede aquí en casa? ¿Qué dice el ámbito? Bueno, ahora yo está mejor, pero hay que sacarlo, yo sacarlo para, no lo voy a hacer, ¿sabes lo que fue el café y café? Ah, café. Ay, mi madre, ¿y qué es lo que tenía ese café? ¿Alguna sustancia tóxica tenía ese café? Porque de por Dios, que yo sepa el café, si no es en exceso, quizás no hace daño. Algo tenía ese café, algún ingrediente que no era el apropiado, ¿eh? Se confundieron quizás con el azúcar o con el agua o con otro ingrediente. Hay que verificar ese café para que no le ocurra lo mismo a otras personas. Hoy es el gran día donde los indios de San Francisco de Macorís, nuestro equipo de la Liga Nacional de Baloncesto, se prepara para jugar el último partido, nada más y nada menos que frente a los metros de Santiago. Una serie que ha sido pactada al mejor de siete, señores, y ahí vemos cómo en el día de hoy nuestro equipo de los metros de San Francisco se prepara con gallardía, con amor, para brindarle a San Francisco de Macorís y a todo el nordeste esa segunda corona anhelada por los indios. Hay que decir, ahí vemos el gerente general Fabio Rojas, acompañado del cuerpo de seguridad, la directiva, el señor Rizet, donde las expectativas son buenas. Ya están empatados tres a tres. Quien gane hoy será el campeón del año 2019. Se enfrenta hoy Santiago y San Francisco, aquí en San Francisco de Macorís, valga la redundancia. Se ha creado, se ha estado hablando por los medios, por las redes, de una disputa, algunos encuentros perturbados que se han dado, enfrentamientos principalmente entre fanáticos, que esto no puede ser. Nosotros tenemos hoy que presentar la mejor cara y que sea un partido limpio y que gane el mejor. Vamos a ver lo que nos dice el gerente general de los indios de San Francisco, Fabio Rojas. Adelante. Las expectativas están al máximo. Una ebullición todos estos días que ya hoy han copado. Estamos trabajando básicamente a partir de dentro de unos minutos una reunión muy importante encabezada por las autoridades militares de la región. Y el presidente de la región y el presidente de la región, así como el presidente del club visitante, metros, y nosotros, junto con José Ernesto Marrero-Ricep, de parte de los indios. Estamos trabajando en la región de San Francisco, donde se van a detallar todas las medidas de seguridad que estamos implementando. Hacemos un llamado a la población de que aquí no va a pasar nada, aquí estamos tomando todas las medidas preventivas para que el fanático se sienta seguro y pueda venir toda su familia. Y hemos acordado, como caballeros que somos, con la franquicia hermana de metros, con Micalo Bermúdez específicamente, y sus directivos, que esto es un deporte. Y venimos a ganar o a perder, y es algo que la ciudadanía y nosotros tenemos que tener muy presente. Es importante para la ciudad de San Francisco que esto sea el escenario, que este pabellón Mario Ortega, esta gran final se esté dando aquí. Y esos muchachos y los muchachos de metros se merecen los lauros de todos nosotros. Y estamos haciendo los correctivos, se va a montar un operativo tanto de la policía, implicado el ejército, y pescado el INTRAM, para que todos los que acudan al pabellón bajo techo, se sientan y perciban ese alto grado de seguridad. Bueno, ¿qué dice el general de la plaza, el general Orison Olivense Minaya? Porque, como les decía, se está documentando mucho de algunos enfrentamientos que se han producido entre fanáticos, el éxtasis de la emoción, de querer que si no gano, entonces tengo que alterar el orden, eso se tiene que terminar. Lo que pasó, ya pasó. Hubo enfrentamiento aquí entre fanáticos de los indios y de los metros, aquí en San Francisco. Luego entonces, ese escenario se trasladó a Santiago. Enfrentamiento allá también a Pedrada. Hoy nosotros tenemos que hacer un ejemplo aquí en San Francisco. Si perdemos, perdemos con honor, porque hasta donde llegó el equipo, señores, la serie está empatada 3 a 3. Un equipo que al principio se vio por el suelo totalmente y un equipo inspirado bajo los lineamientos de David Díaz, se recuperó y ganaron 11 en línea, 10 en línea. Y miren dónde está. Le preguntamos al general sobre la seguridad esta noche en el pabellón y sus inmediaciones. ¿Y qué nos dice Orison Olivense Minaya? ¡Adelante! Con todo el equipo de nosotros, de aquí de la policía y con el ejército de República Dominicana, el coronel Madés, vamos a trazar una pauta para trabajo y vamos a preparar un equipo bien. ¿Se garantiza un despliegue de los agentes por toda la zona? Por toda la zona. ¿Qué le puede decir a cualquier tipo de persona que puedan alterar el orden? No, 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 no tenemos que mandar a alterar el orden. Nadie va a alterar el orden. Usted verá que todo va a pasar bien. Gane quien gane, todo va a pasar bien. Van a haber muchos fanáticos que se van a sentir mal porque perdieron. El éxtasis de la victoria y la agonía de la derrota. Nosotros vamos a proteger de seguridad a los equipos, aquí al bajo techo y le vamos a dar seguridad también a la salida de todo el mundo. Muchísimas gracias. Que gane el mejor. Claro está. Queremos que ganen los indios de San Francisco. Queremos obtener esa segunda corona para nuestra ciudad. Esa segunda corona a nivel nacional. Que enaltece el baloncesto de la provincia de Duarte y de San Francisco de Macorís. Que nos coloca a nivel nacional como los campeones. Queremos que sea así. Pero si no se consigue, tranquilos cada quien para su casa. Nos sentimos un poquito tristes. Pero debemos de pensar que el equipo llegó hasta el último tope. Y que uno de los dos tiene que ganar. Entonces no debemos de alterar el orden. Masiva la asistencia se espera para esta noche. Un pabellón que ya prácticamente Mario El Teguel Águila está totalmente lleno. Vendido, mejor dicho. Eh, vendido, repleto ya todos sus asientos. El mercado negro hace de la suya como siempre. Pero bueno. Que gane el mejor esta noche. En la serie final partido. Último partido. Indios versus metros. Señores. Vámonos a la pausa comercial. Bueno, vamos a ver al WhatsApp primero, señor director. Para ver quiénes están en contacto con nosotros a esta hora antes de irnos a la pausa. El 5941 nos dice por aquí. Hola, Blady. Es para que alerte a la población que los presos están estafando. Te escriben de que pague una caca que envió un familiar de afuera. Caramba, pero no podemos ser tan ingenuos. No podemos ser tan ingenuos, tan inocentes. Si usted recibe una llamada que fulano de tal me puso una caja. Lo primero es que el pariente si le puso esa caja de los Estados Unidos. Le va a informar a usted primero. Si le envía cualquier tipo de remesa o lo que sea. Le va a informar a usted primero. Lo va a llamar a usted. Hermano, hermana, hijo, hija. Te estoy enviando en tal momento esto y esto y va a llegar. No se deje confundir, ¿eh? Ahí está. 2515. Nos envía por aquí otra postal. Gracias. Una postal de buenos días. Bien, gracias por estar en sintonía con nosotros. Aura Castro, desde El Capacito. No, no, señor director. Esa foto no me la abra, por favor. El mensaje debajo sí dice. Buenas tardes. Es que el café, era que el café lo duraron con azúcar. Bueno, lo endulzaron con azúcar de cucaracha. Que es un venero. Dice por aquí, ¿cómo? ¡Guau! No, pero eso es terrible. Cuidado con eso, ¿eh? 6682. Esta fotografía dice. Buenas tardes, Vlad. Y quiero que me felicita a mi sobrino que está de cumpleaños mañana desde España. Elian Gómez. Para Elian. Felicidades por allá en España. Que Dios te bendiga. Continuamos con el 4657. Varios audios. Escucharemos un poco más adelante de qué tratan esos audios. Así que ahí está. Del 4657. Del 4657. Pasamos por aquí. Donde, bueno, señor director. Frédéric. Frédéric. Nos saluda el primo Frédéric. Nos dice Frédéric Paula y Luis Agna Tolentino. Saludo, primo. Excelente programa. Primo, esos anillos. Hay compromiso. Hay bodas. Hay felicidades, mi primo Frédéric. Qué bien, que la pasen bien. Mayobanet Reynoso nos dice. Buenas, Vlad. Hola, Mayobanet. Virginia desde el sector Cristo Rey. Hola, Vlad. Saludos y bendiciones. Hola, Virginia. ¿Cómo estás? 4657 nos envía algunos audios que escucharemos en la pausa. Al corte. De vuelta, más noticias. En esta su fuerza informativa. Sobre todo. Por aquí nos envía una comunicación, dice por aquí, a los diferentes medios franco-macorizanos y a los distintos miembros de los diferentes programas que se difunden en esta localidad nordestana. Sirva este medio para comunicarles con gran satisfacción que he sido designada por mi partido Alianza País como vocera pública de esta, con el fin de mantener informada y orientada a nuestra población sobre el acontecer político nacional y la posición que asumimos frente a esta. Agradecemos contar con ustedes de la misma manera que lo estoy a su entera disposición. Con gran afecto y respeto les saluda la licenciada Margarita Pantaleón, exgobernadora de la provincia de Duarte, nuestra querida distinguida Margarita Pantaleón. Así que, qué bien Margarita, muy buena designación porque conocemos de usted y de su persona. Qué bien. Miren, continuando con las noticias en el ámbito local regional, en el día de hoy la Asociación Dominicana de Profesores ADP Sesional Duarte realiza una multitudinaria gran asamblea como siempre lo hacen en su local, ahí vemos las imágenes de lo que fue la actividad la mañana de hoy encabezada por Sisto Gabin y el comité de ese gremio con la participación de cientos y cientos de maestros que escucharon a Sisto sobre los planes de luchas, las demandas que se implementarán en lo adelante. Escuchemos entonces y qué nos dice el maestro Sisto Gabin. Adelante. No es la asamblea ordinaria que por ley realiza la ADP que está establecida en sus estatutos, es la asamblea donde estamos conociendo informaciones, orientaciones y la situación de la educación en el municipio que continúa con los centros educativos con muchas precariedades, sin agua potable, sin energía eléctrica, con serios problemas en la llegada de los recursos de descentralización, centros educativos como el caso de la zona de la bajada que hay cuatro escuelas que todavía no reciben el almuerzo y tienen que despachar las 12 del mediodía. Entonces estamos haciendo un llamado a las autoridades del municipio de San Francisco de Macorís porque la dirección regional y distritales le han fallado a la comunidad educativa en lo que tiene que ver con las condiciones de los centros y con el compromiso que hicieron. Independientemente del diálogo que estamos llevando a cabo a nivel nacional y que va en un nivel importante con el ministerio, pero acá nosotros reaccionaremos en los próximos días de cara a las condiciones de esas escuelas y de otras demandas, acompañando a padres, a madres, a las ACMAE y a los estudiantes que han decidido también luchar, porque aquí hay centros educativos tan importantes como el Liceo Orcilia Pepín, que les faltan butacas. Se habla de un posible paro, ¿qué hay de cierto? Bueno, nosotros aquí posiblemente tomemos decisión en ese sentido de cara al Distrito Educativo 0706. Bueno, ahí está señores, activa la ADP en el día de hoy con esa multitudinaria asamblea. Miren, denuncian mal estado de las calles en el sector El Paraíso, aquí en San Francisco de Macorís. Sus calles, sus caminos se encuentran intransitables. ¡Ay, mi madre! Miren esto, miren cómo han quedado esos registros. ¡Ay! Y eso es una calle, de por Dios, intransitables. Se han quedado solamente con los contenes construidos ahí, se van a deteriorar porque imagínense ustedes, imagínense ustedes. ¡Wow! Olvidado ese sector del Paraíso, aquí en San Francisco de Macorís. ¡Veamos! Esto aquí está caótico, no le pasa a la iglesia, no le hacen nada, y tenemos como cuatro meses que no hay uno solo costado de agua. Nosotros lo estamos pasando muy mal, aquí hay problemas del agua, hay problemas de muchas cosas aquí que queramos que no le ruedan el agua. Miren cómo está la calle, la estamos pasando, aquí cuando llueve son los dos años. Esperamos que la autoridad del ayuntamiento, del gobierno, de Danilo Fernández, ¿de Danilo Medina? De Danilo Medina, que se comprometa por el tiempo que le queda relacionado este problema. ¡Ajale! Que no se hagan de la vista gorda, del tiempo que le queda. Mira la situación, mira la muestra del síndico que nosotros tenemos aquí en esta provincia. Mira, vino aquí y tiró 350 metros de acera y con tene. Y mira la muestra que están desperdiciados ya, porque no pudieron echarle ni un poquito de material. No pudieron echarle ni un poquito de material. Comenzaron la cloaca, mira, son 300 metros, 350 metros que tenemos aquí. Tene, no tenemos nada, esperamos que ahora en estas elecciones se recuerden de nosotros que están afaltando. Señores, ahí está olvidado el sector El Paraíso. Ya ustedes ven sus calles. Qué terrible, lamentable de estos sectores. Es que muchas veces son sectores que son, surgen de la ocupación de terrenos, ¿verdad? Ves el registro, su ubicación y todo esto es olvidado. Pero de todas formas, son seres humanos, son ciudadanos que merecen también servir, recibir los beneficios para un ciudadano alguno. Así que ahí está el paraíso. Miren, en Vistal Valle, una enajenada mental reduce una vivienda a cenizas, supuestamente, supuestamente, dicen que fuera enajenada, ¿eh? Quedó totalmente destruida esa vivienda, esa casa, esa casa. Eso fue en Mamá Tingó. Los bomberos llegaron por allá, pero ya no se pudo hacer más nada. Todo quedó destruido. Y repito, esto, supuestamente, fue provocado por una enajenada mental. Vamos a ver, entonces, qué nos dicen sobre ese incendio que reduce a cenizas esa vivienda en Vistal Valle, Mamá Tingó. Adelante. No, ahí viven dos personas, una señora mayor ya y una de quizá 40 y pico de años, que no tiene, bueno, tiene condiciones especiales. Y se dice que anoche intentó incendiar la casa y que hoy, este, hace más o menos 20 minutos que volvió y la incendió. Y ya vemos los resultados, lo que no sabemos si están ahí o no. Bueno, que viven dos señoras y hay una persona que no tiene mucho juicio, como quien dice, la hija de la señora. Ella dice que prendió la casa anoche y la apagaron y volvió ella hoy, le incendió y dice que ella estaba al lado del fuego ahí. No se sabe si está ahí adentro. Llamada de 791 informando del incendio. Más o menos las causas que pudieron haber provocado. Las causas ahora mismo las desconocemos. Tenemos un departamento técnico que hay quien va a investigar las causas ahora mismo. ¿Tenemos pérdidas humanas acá? Hasta ahora no hay rastro de pérdidas humanas. Si la pérdida de material, un barrio muy humilde, una casa muy humilde, creo que tenemos ahora mismo en este sector. Bueno, ya escucharon los bomberos, a pesar de que las dos personas comunitarias, dirigentes que escuchábamos al principio decían de que habitan dos personas más dentro de esa vivienda y que ellos no sabían si estaban ahí. Pero los bomberos que actuaron para sofocar el incendio expresaron de que descartaban de que en ese espacio donde ellos extinguieron el fuego había personas humanas. Así que, claro, personas, ¿verdad? Dentro de la misma. Así que, gracias a Dios que sea así y que nadie estuvo dentro en ese incendio. Miren, el próximo año nos encaminamos para celebrar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. Las congresuales y municipales estarán realizando en febrero, ¿verdad? Serán separadas de las presidenciales. Las presidenciales estarán realizando en mayo. Para febrero, entonces, se llevarán a cabo las elecciones para escoger los alcaldes, los senadores, los diputados y regidores. Y a modo, ¿verdad?, de comenzar a calentar un poquito la pista, como se dice, y medir cómo anda el ambiente político en el nivel senatorial en San Francisco de Macorís, donde se disputarán la senaduría como candidatos sólidos por el PLD, repite, el senador actual Amílcar Romero. Y por el PRM llevará como candidato al actual diputado Franklin Romero. Los romeros se enfrentan en la senaduría de la provincia Duarte en febrero del año próximo. ¿Qué opina la ciudadanía? ¿A quién prefiere usted para senador de la provincia Duarte, de los romeros, a Franklin o a Amílcar? Escuchemos. Escuchemos. Gracias. 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 Franklin. Franklin Romero. Franklin Romero. ¿Quién le gustaría? Franklin. ¿Amílcar o Franklin Romero? Por ahora ninguno. A yo, Amílcar no, Amílcar ha robado mucho ya, tiene demasiadas cosas en este país ya. ¿Amílcar o Franklin? Franklin, pues Franklin. ¿Amílcar o Franklin? Franklin Romero. ¿Y usted? ¿Quién es Amílcar? ¿Amílcar o Amílcar? Amílcar. Oh, Amílcar. 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 Franklin. 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 ¿Quién? Amílcar Romero. Franklin. Franklin. Amílcar. Amílcar. Franklin, Franco, un hombre cien por cien es que va. ¿Francling o Amílcar? Amílcar. ¡Amílcar! Franklin o Amílcar. Reado. Con senador para la provincia Duarte. Amílcar. Amírica o Franklin Romero Franklin Amírica 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 o Franklin Romero Franklin Romero Mejor y Franklin 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 Amírica Amírica Neutral Amírica Amírica o Franklin Franklin Ninguno de los dos Amírica Amírica o Franklin Amírica Miren, en esta muestra, en este pequeño sondeo, 40 personas De las cuales, de esas 40 personas No saben Nos expresaron 14 personas que no saben Ninguno, bueno, hubo una persona, pero no se le adquirió Una por Trujillo ¡Wow, bárbaro! Tres por ninguno Y de los que Franklin O Amilcar En este sondeo, resulta ganador Franklin Romero Con 28 Y Amilcar obtiene 12, 12 votos 12 votos para Amilcar y 28 para Franklin Ahora bien, Jorge Luis me aclara algo Y debemos de hacer justo Que ahí salió un haitiano El haitiano puede hacer de que no vote Vamos a ponerle entonces a Franklin 27 ¿Eh? O quitándoselo, no Porque el haitiano dice Franklin Entonces, serían entonces 27 para Franklin Y 12 para Amilcar Romero De todas formas, resulta ganador Franklin Romero En ese sondeo Muchísimas gracias a ustedes Recordarles que hoy es el partido final De la Liga Nacional de Baloncesto Aquí en San Francisco de Macorís Y nuestro equipo de los indios se estará enfrentando a los metros de la ciudad de Santiago Tranquilidad Comedimiento Vamos a disfrutar el partido Vamos a disfrutar el partido Y si pierden los indios También lo celebramos Y si los santiagueros ganan Que se vayan bien a disfrutar para su pueblo Vamos a mostrar nuestra mejor cara Bendiciones El lunes regresa La fuerza informativa Sobre todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!